Segunda pregunta, le quiero preguntar sobre las acciones que están haciendo algunos gobernadores para salir de la crisis del COVID. Por ejemplo, en la Ciudad de México la jefa de gobierno va a condonar parte de los impuestos que se deben los capitalinos, quería saber su opinión, si esta posibilidad que está haciendo ella… Creo que es buena la postura que asuma cada gobierno de acuerdo a sus finanzas, se tienen que cuidar nada más las finanzas públicas, pero cada gobierno puede tomar la medida que considere. Los estados, el gobierno de la ciudad son libres, son soberanos. Ellos manejan de manera independiente sus presupuestos, aún los recursos que transfiere la federación a los estados, una vez que están ya en poder de los gobiernos estatales, son de manejo exclusivo de los estados, es decir, ya la federación no puede disponer de esos fondos ni ordenar en qué aplicar esos recursos. Eso corresponde ya a los poderes locales, para eso son los congresos de los estados, igual que en la federación, que el Congreso tiene la facultad, la Cámara de Diputados, de aprobar el presupuesto, es lo mismo en los estados. Entonces, pueden hacer lo que ellos consideren. ¿Me veían esto en los resultados? Si tienen posibilidad económica, sí. Lo que no veo bien es que se endeuden, como se hacía antes, que dejaban en bancarrota las finanzas municipales y las finanzas de los estados y heredan toda esa deuda a los nuevos gobiernos y tienen dificultad para poder financiar el presupuesto, eso es lo que puedo decir.